Para los grupos de familias y parejas que quieran la comodidad, conveniencia y privacidad de su propio hogar. Villa Pico Bonito es lo mejor en Río Cangrejal. La recopilación de buenas casas de alquiler de vacaciones es un entorno muy natural. Eso es lo que Villa Pico Bonito se trata. Tal vez usted elegirá una casa hecha de madera pulida y un tema de la selva. Su casa será cómoda y exótica. Algunas tienen techo de paja, muy romántico. Abrir las ventanas y dejar que la brisa entre. Hay ocho casas para elegir, cada una es diferente. Disfrute de la piscina, el restaurante, el bar y los tours. Y simplemente relájese en Villa Pico Bonito. Subtitulado por J.G. Gracias por ver el video.